¡Hola! Hoy les quiero mostrar una manicura que me pidieron que yo subí a facebook y unas amigas me pidieron que les hiciera un tutorial eso fue hace como un año o más y en ese tiempo yo no grababa videos entonces y no sabía cómo hacerlo sacarle una sesión de fotos de paso a paso entonces lo prometido es deuda como dicen dicho siempre las tuve presentes que cuando llegara a grabar videos iba a hacer el tutorial de esas uñas que tanto les gustó a mis amigas estas uñas son tipo lápiz lazuli una piedra que se da aquí en mi país en otros países también se da pero en Chile se da mucho aquí les voy a mostrar los materiales que voy a usar el color base que uso es este un Saison blue este color color después para estampar uso este que es un color que no es de estampación pero que si estampa bien que se llama Gris Glam de Essica este este es de estampación el Cherie Moya blanco esta plaquita de estampación voy a usar esta figura que está aquí que es un poco parecida al al crack helado y esta placa que se llama Pro Collection 7 de Moju London voy a usar esa esa imagen también voy a utilizar estas tachas plateadas obviamente mi estampador y raspador pañito para limpiar quita esmalte o acetona mi sellador y para empezar mi base coat con Cherie Moya con queratina algunas uñas ya las tengo listas para hacer el video más corto y otras las tengo a medias para justamente hacer más cortito el video no tener que estar esperando tanto a que se que yeso aquí aquí aplico en esta uña que ya lo aplique en todas mis uñas en el base coat con queratina la base uno la usa para proteger la uña de los esmaltes de los colores de los esmaltes de los químicos de los esmaltes y también la mayoría de las bases tienen vitaminas queratina ajo en algunos casos limón dependiendo de lo que quieran para que lo quieran pero siempre es recomendable utilizar base antes de aplicar cualquier esmalte para que no se pongan las uñas amarillas y también para que estén más sanas a veces las personas quieren tener la uña larga y no saben por qué no se les quiebra no se les escaman y es porque justamente utilizan esmalte que les hace mucho daño su uña entonces siempre es bueno echar base coat o base de uñas y aquí la base seco voy a aplicarme mi esmalte azul este azul es bastante pigmentado por lo que no necesito aplicar dos capas con una es suficiente y ahí quedó luego les voy a mostrar cómo están por acá con cuidado para que no se me vaya a correr la que recién me acabo de pintar voy a usar dos colores porque el el lápiz lazuli tiene betas grises blancas plateadas entonces como es una piedra irregular yo voy a usar esta imagen que es como un poco parecido al carquelado con gris que es el gris que les mostré y blanco raspo estampo y paso la uña no importa no importa si quedó partes sí partes no porque la verdad es que las piedras son así entonces yo no me preocupo de que quede la estampación perfecta en este caso solo en este caso porque lo que yo quiero simular son piedras lápiz lazuli ahora ahora voy a hacerme en esta uña un poco de blanco y un poco de gris raspo raspo y paso la uña y me quedo estampado me quedo un poco estampado en el dedo pero eso se sale fácil bien ahí está yo voy a hacer una variación de lo que publiqué en facebook hace mucho tiempo porque ahora tengo más cositas como para ponerme y más placas ahora yo me imagino que esta ya está seca no todavía no está bien seca entonces voy a esperar mejor mientras tanto lo que voy a hacer es a mi dotting tool o puntero le voy a echar pel off en la punta espero que seque porque tiene que estar seco para utilizarlo ahí yo ya lo preparé lo dejo ahí esperando a que seque acá voy a seguir con esta uña porque en esta uña del anular es donde yo quiero poner esta imagen que es como de camafeo normalmente el lápiz lazuli se se utiliza con plata entonces lo voy a hacer con esmalte plateado siempre se mezcla el lápiz lazuli con plata cadena de plata o medalla de plata y y lápiz lazuli no me gusto como quedó mi roller saco yo uso esta pinza que es para papel para no tener que tocar el 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 algodón con acetona ahí sale la imagen y la estampo en mi uña y ahí quedó la imagen de la dama del camafeo bien ahora está mi dotting tool ya seco el pelo que le puse voy a sacar estas tachas y a ver esto voy a correr más allá las agarra super bien con el pelo off pero tengo que echarme primero el top coat o brillo de uñas para que se adhieran las tachas me echo un poco de top coat y pongo una tacha ahí quedó bien repito lo mismo en las otras uñas repito lo mismo en las otras uñas y una pequeña y una pequeña y la tacha que es un poco grande ahí sí bien este ya está seco entonces voy a proceder a estamparlo igual que las otras con con el color blanco y plateado va a ser esta vez voy a hacer una voy a hacer una variación raspo estampo y paso a la uña otra ahí queda ahora también a esta le quiero poner un una tacha bien ahí ya está terminado pero me falta el sellante que es lo más importante para finalizar no puede faltar el sellante que es el top coat en este caso hay que aplicarlo en forma contundente para que las tachas no se salgan para que duren más y recordar que cuando hay estampación pasar el pincel muy suave no casi sin topar la uña para que no se me arrastre la imagen bien voy a limpiar los bordes un poquito que me quedó sucio y les dejo fotos de cómo quedó adiós gracias por visitar el canal